Música Me he venido hasta Las Gaviotas una vez más al amanecer sacrificándome por el equipo para hacer unas fotografías con luz natural, el 23-1-4 que me fascina y Jacqueline. Música Si hay algo que me fascina de esta marca es la variedad de lentes que ofrece para su serie X hasta 43 lentes para cubrir todas las necesidades que podamos tener como creadores desde angulares extremos hasta teleobjetivos pasando por macros, zoom versátiles e incluso lentes para cine Mi favorita el 23mm f1.4 yo lo utilizo para casi todo Puedo hacer viaje, retrato, documental, vídeo, foto, da absolutamente igual porque es una lente muy versátil Si tuviese que definir esta focal en una sola palabra sería equilibrio porque ni es demasiado angular como para deformar la escena ni tampoco es lo suficientemente larga como para que te quedes en muchas ocasiones pues con una lente que no puedes utilizar Además la apertura es enorme, es ligera y es pequeña y te da un boqué precioso Para hacer este tipo de fotografías normalmente lo que hago es trabajar con prioridad a la velocidad para conseguir exactamente la velocidad que quiero con la que tengo ese barrido que en este caso estuve configurando la en torno a un treceavo de segundo más o menos y como ves es una fotografía que si bien se ve movida no se ve completamente movida entonces lo que hago es utilizarla dentro del carrusel de instagram o dentro de una publicación en medio de tal forma que la persona está visualizando todo lo que he hecho y de repente llevo una foto es como muy creativa artística muy bonita, combino imágenes en las que estoy a más distancia con imágenes en las que estoy mucho más cerca y los fondos están mucho más desenfocados con este tipo de fotografía y con detalles puedes trabajar en manual por supuesto, eso sí el ISO lo he tenido que forzar hacia abajo porque dentro de nada va a salir el sol justamente por allí Aunque en muchas ocasiones utilizo zoom por lo versátiles que son soy un enamorado de las lentes fijas y si me das a elegir claramente prefiero trabajar con lentes fijas a trabajar con zoom es cierto que no siempre vas a utilizar el 23 milímetros para absolutamente todo lo que hagas a veces necesitas una focal un poco más larga y en mi caso prefiero cargar con dos lentes a cargar con un zoom si esto me permite utilizar aperturas de diafragma enormes la lente que para mí complementa perfectamente al 23 milímetros f1.4 es el 50 milímetros f1.0 una focal pensada y creada para realizar retratos con poca profundidad de campo y una nitidez alucinante esta lente te enamora nada más empezar a utilizarla porque la textura que tienen las fotografías no se parece absolutamente a nada que hayas utilizado en Fujifilm ni es la lente que más rápido enfoca ni tampoco la más ligera ni la más fácil de manejar pero la realidad es que te da algo que no te da el resto de lente y a mí personalmente me parece que es un acierto contar con ella lo que más me gusta realmente del 50 es la sensación de que estoy trabajando con una cámara con un tamaño de sensor mayor por ejemplo una cámara full frame y eso ocurre porque aunque el 50 no deja de ser un 75 más o menos en la parte visual en la parte digamos de compresión de la imagen la profundidad de campo es tan limitada al tener la posibilidad de abrir hasta 1.0 que tienes esa sensación que al menos yo tenía cuando trabajaba con cámaras full frame que es una sensación en la que tú dices puedo conseguir que la fotografía sea algo completamente distinto con un desenfoque muy muy y a mí me gustan mucho pero también me gusta que el tamaño de sensor sea pequeño porque me resulta más cómodo trabajar con cámaras de menor tamaño me resulta mucho más agradable al bolsillo comprar equipos más económicos que los equipos full frame y además me encanta personalmente la estética que me da full tanto a nivel físico de la cámara a las lentes como a nivel visual del archivo que me ofrece